Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video, la verdad es que en el canal he recibido muchos reclamos con muchas dudas acerca del emulador MAME Y la verdad es que se han presentado muchos errores y quiero aclarar porque pasan esos errores y como solucionarlos o incluso hay algunos que no tienen solución Le diré porque no tienen solución, como ya saben MAME es solo un emulador de juegos arcade Esto quiere decir de estos jueguitos antiguos que anteriormente solo venían en cassette Vamos a volver aquí, por ejemplo el que estábamos viendo es el Tecmo World, Tecmo World no pertenece a ninguna compañía o a ninguna gran compañía Ya que solo la compañía creó ese juego y solo en eso se estancó Hay algunas versiones anteriores y otras del Tecmo World Pero no es una compañía que se dedique exclusivamente a juegos como Nintendo, como Sega, como NES Estos juegos de Nintendo, de Sega, de NES, de Geo, tienen sus propios emuladores Y como les decía MAME solo se encarga de emular juegos arcades Por ejemplo si yo quiero jugar Mario, Mario Kart o cualquier clase de Mario, Super Mario En MAME no va a correr el juego porque ya que Mario tiene su propio emulador Así también como si quiero jugar Metal Slug en MAME no voy a poder porque tiene su emulador, un emulador que se llama Neo Ya, veamos los errores ahora Por ejemplo Tekken Tekken no va a correr en MAME porque Tekken pertenece a Bandi, otra compañía de juegos Que actualmente se puede jugar solo en Playstation Y no se puede emular en otro emulador que no sea el de Playstation Para que vean de lo que les estoy hablando voy a abrir el emulador de Playstation Y verán como aquí si se va a poder jugar Tekken, aquí ya lo tengo Sin problema Aquí está Bandi y Nanko serían los creadores de estos juegos Una compañía de Playstation La verdad que este juego también es un juego bastante antiguo pero actualmente se ha reinventado Y no está nada mal para ser antiguo Ya bueno estoy solo para juego Vamos a ver que pasa aquí en MAME Porque la verdad el problema que hemos tenido es con MAME Cuando yo quiero jugar Tekken en MAME me sale esto Seleccione una máquina diferente que requiere RUN o archivo de imagen CHD Este tipo de requisitos que te pide Tekken Lo encontramos en el emulador PSP de Playstation Y no podemos jugarlo aquí en MAME En cambio Este creo que es Bomberman, no sé si recuerdan este juego Sale esto al comienzo pero se presiona las teclas direccionales hasta que cargue Eso no es un error Solo es que está cargando el juego Vamos a cargar un crédito y vamos a empezar Es un juego bastante divertido y que yo al comienzo no lo entendía La verdad que nunca jugué en mi infancia este juego Pero creo que se trata de dejar bombas Ya bueno vamos a salir En el canal también hice otro video exclusivamente para Tekmo World Que sería este juego de fútbol Y al igual que lo que sale aquí en Tekken A algunos les sale en el Tekmo World Le pide requisitos En cambio a mi puedo abrir cualquier versión que está en las BIOS Y puedo jugarlo con total tranquilidad No hay problema por eso El problema aquí surge que Estas rooms de Tekmo World Que yo dejo en la descripción de los videos Esperen voy a mostrarles esto MSinfo32 La versión de la room que les dejo es para Para tipo de sistema basado en 64 bits El Tekmo World no se puede jugar en una computadora de 32 bits Porque no va a correr Le va a soltar el app Y todo ese tipo de problema O incluso simplemente no va a abrir Porque esa room solo es para 64 bits No sé si existe para 32 bits La verdad no he encontrado yo Pero ese es el problema Otro problema que puede ser porque no corre el juego Es porque Tiene un procesador que No le permite Ejecutar bien los gráficos Y eso sería los requisitos que pide Tekmo World La verdad en un anterior video Enseñé las configuraciones Yo creo que ya eso está claro Así que no hay problema Configuraciones Sí Ya A ver ¿Qué otro problema me han Mandado al Instagram? Por si acaso cualquier duda me la mandan al Instagram Ya lo he dejado en un anterior video Sobre cualquier juego Cualquier pregunta que tengan Yo les puedo ayudar en eso Este es otro juego que quiero mostrarles Es también un juego arcade Esto siempre va a salir Solo apresiona las teclas direccionales Hasta que le cargue The Skin of Fighter La verdad yo tampoco Sé jugar muy bien esto Estaba practicando la anterior vez Es bastante interesante Ya bueno Esto era solo para prueba Otro problema Que se les presentan Algunos es que Como en un anterior video Explique las configuraciones del juego Donde está Aquí Inputs General Estos son de mando Otros controles Esperen un rato Avanzados Si Estas son las configuraciones Cuando estas configuraciones Lo hacen mal O por error Meten un juego Que no es De emulador MAME Que no sirve para emulador MAME Les pasa que El MAME ya no le quiere abrir Por ejemplo Abre y se cierra automáticamente Cuando han hecho una mala configuración De su MAME Solo tienen que abrir La ubicación de archivo Y buscar este archivo De configuración Que se llama Así está MAME Solo con ese nombre Este archivo Lo borran Y es ahí donde Aquí se ha guardado Toda la configuración O los cambios que se ha hecho Y esto sería como Reiniciar el MAME En algunos juegos Por ejemplo De Tekken Pueden emularlo en MAME Pero tienen que conseguir Los requisitos Que piden aquí Ya que Solo la bio No correría bien Porque Está diseñado Para emularlo en PSP Se puede emularlo En MAME Pero no es aconsejable Ya que Podía afectar Las configuraciones De los otros juegos Bueno Espero que se haya aclarado Todas las dudas Acerca del emulador MAME Ya que Lo que hay que quedar claro Aquí es que No se puede emular Todo tipo de juegos Ya que Cada juego Tiene Su propio emulador Como Como le decía No puedo emular Mario Mario En MAME Porque Para ello Se necesita El emulador De Nintendo Bueno Espero que haya quedado Claro esto Nos vemos Hasta la próxima Y cualquier duda Lo dejan en los comentarios O me escriben Directamente al Instagram Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!